¿Qué es la novedades que han aparecido? 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 Si estamos en una playa en el norte del Perú En el norte del Perú La playa ballena que es la historia de este primer relato narra esta historia que es muy muy interesante lleno de cosas sorprendentes un poco difícil de describir porque es característica de la literatura fantástica de Carlos Caliobén Fajardo y la segunda historia que es un cuento llamado si no me equivoco Playa Punta Negra Son varias historias a la vez Son… Carlos Calderón Fajardo relata un poco las influencias, por ejemplo está presente Tabuki, que es un escritor que él admira mucho, donde también desarrolla una historia fantástica, que tiene esa característica entre sordidez, entre revelación, con una influencia bastante típica dentro de la tradición de la literatura peruana, como es la obra de Calderón Fajardo. Y la última, que es otra antología que ha tenido mucho éxito, es 17 fantásticos cuentos peruanos. Una antología editada por Editorial Casa Tomada, dirigida por Gabriel Rimache, donde encontramos a varios escritores de distintas generaciones. Desde José Adolf, un escritor alemán, peruano, que lamentablemente ya nos dejó, Carlos Calderón Fajardo, otro de los pocos que hacen literatura fantástica en el Perú, José Huish, Ricardo Sumalabia, Carlos Rengifo, José Donaire, José de Pírola, Víctor Miro Quesada, Gonzalo Málaga, Santiago Roncaglielo, Marco García Falcón, Julio Vega, Johan Feig, Lucho Zúñiga, Fernando Zarmiento, Enrique Prochasca y Jeremia Gamboa. Son estas distintas generaciones que tratan de mostrar, creo que es la segunda antología que se hace en literatura fantástica en el Perú, y que muestran que ha habido una especie de sostenimiento, a pesar de que se proponga que la literatura peruana siempre ha sido realista, esta antología demuestra que la presencia fantástica es un elemento que ha estado siempre en nuestra tradición y que poco a poco empieza a tener esta mayor influencia. Bueno, y con esto quiero agradecer a la editorial y espero poder contar con ustedes la próxima semana. ¡Gracias!